No, 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 no. Momentos de tensión se vivieron este viernes en el Complejo de Samanes, donde se encuentran concentrados los jugadores del Club Sport MLEC. Un grupo de personas quienes se identificaron como socios y rompieron en la casa de los eléctricos a 34 horas de jugarse el Clásico del Astillero, ante Barcelona Sporting Club. Los sujetos treparon las paredes del complejo para burlar a la seguridad e ingresar y en su marcha hasta los dormitorios uno de ellos expresó Nadie viene a hacer problemas, solo vinimos a alentar. José Pilegui Vélez, presidente de la institución azul, quien se encontraba en Samanes, detuvo el paso de los hombres y les preguntó qué pasó. Son socios y la respuesta de todos fue un contundente sí. Queremos hablar con estas personas y con los capitanes y el técnico. Repetían en voz alta los hombres mientras que Pilegui pidió que pararan los insultos contra los jugadores IDT argentino Miguel Rondelli. Al llegar personal de la Policía Nacional se pudo controlar la situación y los sujetos abandonaron el complejo reclamando a los emalexistas por su bajo rendimiento. El pasado lunes en el estadio George Capo ya hubo reclamos por parte de los aficionados y de algunos sectores de las gradas lanzaron botellas e insultaron al plantel del Bombillo por el empate a cero ante Guayaquil que no les permitió salir de las últimas posiciones de la primera etapa de la Liga Pro. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.